esto es un golpe de aire fresco hola baizoneros y baizoneras soy josé mafuente y esto es mercado al día bueno pues empezamos con un golpe de aire fresco y en concreto de un producto que trae msc la marca de gaba no para de sacar novedades año tras año tiene un amplísimo catálogo que va a hacer las delicias de todos los amantes de este bello deporte que es el ciclismo y hoy tenemos en la redacción tres bombas de mano para llevar bien en el maillot a la hora de realizar nuestras rutas favoritas la bomba de mano mequis hvm con un mango anti realizante que a la hora de agarrar e impulsar para inflar no se nos resbale de las manos si hay algo que nos ha gustado de esta bomba es precisamente esto la gran ventaja de este sistema es que frente a las bombas rígidas que simplemente colocamos sobre la válvula y las bloqueamos es muy posible que a la hora de empujar y hacer fuerza pues doblemos la válvula de esta manera vamos a provocar que esto no ocurra simplemente colocamos sobre la válvula y lo demás es inflar muy importante también está preparada para válvula fina o para válvula gruesa es decir presta o es brother simplemente con algo tan sencillo como esto ahora está preparada para la válvula gorda le damos la vuelta y ya está es muy fácil y muy sencillo luego lo colocamos y lleva el cuerpo para protegerlo el modelo hvm pesa tan sólo 121 gramos con un recorrido total de 190 milímetros a la máxima presión que vamos a poder inflar es 90 psi más que suficiente para una bomba de mano con las mismas características que la hvm ha llegado a la relación también la mequis hv l diferencia 134 gramos y 225 milímetros de largura también aluminio cnc al igual que la hvm 90 psi todas las bombas de mano de msc viene con el adaptador para poner al cuadro y poder transportar las cómodamente aquellos que no queráis llevarla en el mayor y la tercera bomba de mano que ha llegado a que la relación es la mequis hv l 225 milímetros 110 gramos y medio de peso pero con un inflado superior llega hasta los 120 psi lo demás mismas características a sus hermanas cuerpo de aluminio mango antiderilizante como no poder sacar para la válvula para la válvula gruesa y válvula fina poder transportarla perfectamente adherida al cuadro con su adaptador y el protector y esto es a lo que venía el golpe de aire fresco de la mano de la marca de gaba msc para haber usado estas preciosas bombas de mano normal es que hayamos pinchado y muchas veces no llevamos cámaras de repuesto y nos queda lo de la vieja usanza y desde msc nos proponen esta preciosa caja para transportar todo lo necesario para arreglar el pinchazo se abre por uno de los laterales y tenemos el kit de reparación anti pinchazos msc mequis todo lo necesario dos minimalistas desmontables una pequeña lija en este caso metálica para raspar la zona afectada del pinchazo y en este caso ocho parches que no necesitan echar pues el líquido o en este caso el pegamento que todos hemos conocido simplemente con presionar en la zona afectada poner el parche y presionar durante un minuto va a ser más que suficiente para poder reparar en este caso de por donde sale el aire y esta ha sido la propuesta de msc para el mercado al día de hoy un kit anti pinchazos para reparar lo que más rabia nos da es decir tener que parar para luego proseguir nuestra marcha y las bombas de mano que nos van a hacer las delicias con un soplo de aire fresco jose mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día y